He despertado, encadenado, oh vela chao, oh vela chao, oh vela chao, 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 la tierra mía, me la han robado, ya han incendiado mi país, abran sus ojos, hay un tirano, oh vela chao, oh vela chao, oh vela chao, 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 ese tirano, desde su torre, nuestras cadenas a deber. Gina, these two, are the rapeing dogs and must be put down. If you have any information, leading to their whereabouts, that rise will be dark. It was only that these terrorists must have been brought to you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡You're OK! ¡Dani, you got the uranium? Sí. Still want to know what he's going to do with it. If I know Juan, you're about to get a fucked up surprise. Ice. See you back at camp. Hey, horse. Ready to go? Go! Easy now. Easy. Easy. Easy now Easy now ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Oye, Juan. This is resolver, Danny. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Nita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay. But what the hell is this? This is a supremo. Looks like a rocket launcher. Si, she does that too. One more thing. I want you to meet Tostador. The two go together like fire and fury. I like how you reserve air, Juan. So do I. Supremos are like a good lover. Or a great sandwich. Are you just hungry, Juan? Yes. But I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you. Supremos aren't just simple tools of destruction. Let's take a look at that supremo. The special ingredient that makes this all happen is supremo bond. You need it to make your gadgets. Pick a gadget, Danny. This is a safe space. There's no wrong answer here. I'll go talk to Clara. Time to give that supremo a workout. You better be willing to die for our cause. Now go talk to Clara. Time to put that supremo to use, guerrilla. Why are you beating that fucking thing? Did you just sign on? You really think we get through that blockade? Plaza Juan. Why do you trust me with all your creations? You barely know me, Asere. I need... Un instrument crafted by a master must be played by a virtuoso. I have seen the way you play, Danny. You're like Stravinsky on Adderall. You have a gift. Gracias. It's better than waiting for them to find us and kill us here. Nothing brings you down. You ask for my opinion, Asere. I gave it to them. Good. You're here. You're here. You're here. You're here. ¡Suscríbete al canal! ¡Hit that slave camp hard! ¡Suerte! ¡No more talk, Dani! ¡Uh-huh! Los Supremos están en un... ...experimental fase. Necesitan tiempo para respirar después de usarlo. Supongo, que no se no las muestran y te matan. ¿Qué te lo dijiste antes de una vez al otro? No le damos a ese Supremo a dar la sangre de tus enemigos. ¿Qué? Tú lo entiendes, Dani. Tú lo entiendes. Fues bien, Horses. ¡Easy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¿Quieres atacar al ejército donde se suena? Hay un sitio de anti-aircraft en Santuario. ¡Blajalo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Claro! ¡Vamos! 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 Quiero hacer esto solo, pero Clara me dio un orden. Me puedo manejar. No me dices. Así podría Lita. Ella debería estar aquí ahora mismo, pero en vez de, me entiendo. Y yo supongo ser un miami. Pero en vez de, mis dos mejores amigos están muertos y estoy aquí con ti. Así que... ¿Trus? Enough de hablar. Paso 1, nos detenemos el tabaco. Paso 2, nos destruimos el suplimiento de los pobres. Paso 3, nos detenemos la mierda de ahí. Y Castillo gets a nice, pretty message from Libertad. Got it. Take this gear. It'll protect you from fire. And more importantly, Castillo's fucking poison. Losing the right protective gear in the right situation will keep you alive. Yeah, the right tool for the right job. I've been hearing that a lot lately. Listen, Julio. Lita was like a sister to me. She shouldn't have been on that fucking boat. She died because of you. No. Anton Castillo killed Lita. If I could change anything, it would be me dying on that beach. Lita was a better person than I could ever be. And if she loved you, well, that just says a lot about who you are. Enough. Look, if you and I are going to do this, we need to know about the poison. You mean that shit they spray on the leaves? Its real name is PG-240. But we call it the poison because it fucked up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. It can make you go fucking crazy or sick, like deep down sick. And if that doesn't get you, the cancer that grows inside you will. God, yeah. So you're military. Marksman? Processor? What's your thing? I'm good with guns. We get along. We'll start thinking. That gear I gave you is good for fire and poison, but guerrillas need gear that fits their style. No matter the situation, or they get themselves killed. This is a good place to scout him. Right behind you. Let's see what we're up against. Up here. Dale. See the Vivero tobacco in the yellow poison tanks? Si. Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. Fun fact. Poison and fire make a hell of a mix. Big boom. Same idea with the fumigators. They're hard to kill, but they can't take the heat. You've got a flamethrower. You've got that supremo. Time to fuck up all this Vivero bullshit. You know, Lita and I had a ritual. Psych us up before battle. A song. Hit me. El Movimiento de Libertad. Oh, Bella, chao, Bella, chao. Bella, chao, chao, chao. For Lita. For Lita. Let's make some chaos, Danny. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. We'll burn this fucking place to the ground. We'll burn this fucking place to the ground. Oh, Bella, chao, 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 la tierra mía. Me la han tomado. Ya no incendiado mi país. Abran tus ojos. Hay un tirano. Oh, Bella, chao, Bella, chao. Bella, chao, chao, chao. Ese tirano. Ese es un torre. Nuestras cadenas a deber. Vamos abiertos. Cualquier cosa puedes pasar. ¡Coño! 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 El Movimiento de Libertad. ¡Coño! Bella, chao, Bella, chao, Bella, chao, chao, chao. Osval hoxia! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ese es un torneo! ¿He despertado? ¡Lo Screen tällativo, oye! ¡Que ver elügensove está en la casa, Ba, chao, chao, na tierra mía. ¡Cúbrame! ¡Stay there! Juan, el Supremo es perfecto. Si. Y no olvides que si ella necesita la rechaza, el Supremo le encanta cuando te matas más soldados. ¡Stay there! ¡Stay there! ¡Destroyero! ¡Angloluya! ¡Ok! ¡Oye, los Motos! ¡Ja! La llama será la llama de mi libertad. ¡Positivo! 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 ¡Está bien! ¡Positivo! ¡Vamos a ir de mí! ¡Positivo! ¡Vite a escapar! ¡Pdotai, dijo! ¡Va! ¡No vayas a asociaciones, ¡Suscríbete! ¡Descubre el mar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mué... ¡Es tu! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero decir que te dije, pero... Mira, debemos ir. Eso fue un espectáculo de la luz, y ellos van a ver la smoke. Nos trabajamos bien juntos. Si. Escucha, si eres bien con Lita, eres bien conmigo. Gracias, Dani. Meet you back at camp. ¡Suscríbete al canal! Oye, Clara. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es un buen horde. ¡Easy! ¿Te le olvidas que estás muerto? ¡Suscríbete al canal! ¡Easy! ¡Suscríbete al canal!